El podcast de esta semana está patrocinado por los equipos que sí están en la liguilla, no por los que no están en la liguilla. Bienvenidos a este canal del Crema Soy, el canal del mejor equipo de fútbol, el que a todo equipo, él le va a ganar, eso dejémoslo a un lado. Ahora escúchate este podcast que te vengo yo a traer. Siéntate, ponte cómodo, relájate, ven a pasarla bien, rólate ese like y también suscríbete. Quiero recordarles que si quieren tener la mejor información sobre el fútbol nacional y específicamente de las Águilas de la América, no se olviden de descargar OneFootball, la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. Aquí abajo en la descripción les dejo el link para que la descarguen. Así es amigos, una nueva semana del podcast del Crema Soy, podcast número 5, después del aniversario que cumplimos, 3 años. Comenzamos, se empieza la liguilla, comienza con todo y comenzamos con un partido importante contra los arrimados en el Estadio Azteca, después de haber ganado en el puerto de Veracruz por dos goles a cero, que no nos tuvo tan contentos. Varias cosas que comentar alrededor de todo esto. Comencemos hablando sobre el partido en Veracruz, que para mí la verdad fue una decepción porque yo esperaba más del equipo, esperaba que fuera más contundente. Teníamos muchos jugadores ya recuperados, un caso importante, el de Oribe Peralta, que si tal vez la edad no le favorece, es un jugador que le viene a inyectar mucha emoción y mucho corazón al grupo, entonces es bueno que esté Oribe Peralta de regreso. Se ganó, no gustó, bueno a mí no me gustó cómo se ganó, debió haber sido más contundente, debió haber sido más aplastante, debido a que Veracruz es un equipo ya del ascenso. Ahora depende de que paguen o no paguen la multa, que si los dejan pagar o no dejan pagarles esa multa de 120 millones de pesos, a ver si les da tiempo y si los dejan. Algunos jugadores no me gustó cómo se desempeñaron en el puerto. Nico todavía le falta correr, o sea, espera el balón al pie y espera que la jugada sea como ya la pensó, pero no la realiza, entonces ese es un gran problema. Digamos, así como decíamos de Chavos, es un cazagoles, necesita más movimiento, necesita buscar más la pelota. Ibargüen, le falta mucho Ibargüen, yo creo que es uno de los principales candidatos para salir en este verano del equipo, porque le ha faltado mucho y necesitamos más, no ha sido suficiente lo que ha entregado Ibargüen. Y Roger, que a pesar de que mete un gol como Castillo también, no convence. El gol fue circunstancial porque le quedó solo con la pelota y supo disparar, meterla y le falta todavía. La mala noticia es que durante el partido se lesionó Edson Álvarez, y ese sí es un gran problema, porque Edson ya había encontrado una posición fija para él dentro de la media cancha, después de que estuvo mucho tiempo en la defensa. Y bueno, de cara a la liguilla eso sí nos tiene como con las alertas puestas. Hoy salió la información de que no jugará el partido de ida debido a un esguince en la rodilla. No es grave, un esguince es algo leve, algo que se puede recuperar rápido. Y se espera que esté para el partido de vuelta, será importante. Liguilla complicada, porque hemos tenido un torneo igual, complicado. Un torneo de altibajos, con muchas lesiones, con los jugadores que llegaron tarde, que tardaron en adaptarse, que se lesionaban unos, se recuperaban, se lesionaban otros, y así era un ir y venir a los servicios médicos de Coapa. Ahorita por lo menos es un jugador el que tenemos de baja. Sabemos que Benedetti ya se perdió todo, pero de los que están disponibles, solo Edson es el que está lesionado y que no va a tener participación. Ha sido un torneo complicado, difícil por eso, pero creo que tenemos muchas posibilidades y tenemos que hacer las cosas. O sea, en esta ocasión no nos va a favorecer la posición en la tabla, porque cerramos de visitante. Y hay que recordar que la última vez que jugamos cuartos de final contra ellos, nos fuimos 0 a 0 en los dos partidos y pasamos de milagro. Al siguiente partido nos eliminaron. Bueno, la siguiente serie. Y ahora esta suerte no nos juega a favor. Entonces se tiene que ganar, la delantera se tiene que conectar ya por fin, porque es el momento específico. Y yo creo que si el equipo se conecta de buena forma y logramos avanzar en esta serie, tenemos muchísimas posibilidades de ser bicampeones. ¿Por qué? Porque el equipo tomará mucha confianza y toda esa energía que se ha gastado en lesiones, en problemas, se borrará y se enfocará hacia el título. Sería formidable tener un bicampeonato, un bicampeonato, un triplete con la copa. Sería algo muy redondo y muy especial, porque entraría en las vitrinas especiales del club. Falta mucho, hay que ir paso a paso. En este momento lo que más nos importa es, pues, ganarle a los arrimados, darles ese gusto que querían, ¿no? Estuvieron toda la semana, Dizzy dice que si nos va a tocar el América, que nos toque ahorita, que nos lo traigan. Deseo cumplido. Ahora vamos a ver. En este momento todo es para todos, o sea, todo puede pasar. No, la moneda está echada, no hay un favorito, es un partido súper cerrado. Las estadísticas dicen que 51% ellos, 49% nosotros con probabilidades de pasar. Hay que esperar. El torneo pasado en la final, bueno, antes de la final, cuando terminó el torneo regular y empezaba la liguilla, esta estadista Paloma, que sale en imagen, hacía el mismo ejercicio que antes hacía en la jugada, igual, y decía que los dos finalistas eran América y Cruz Azul, y que tenía ventaja Cruz Azul del 51% de ser campeón. La historia está para cambiarse. En esta ocasión también sale esa misma estadística, entonces hay que esperar. Es el duelo más cerrado de toda la liguilla, es el duelo que se lleva a todos los reflectores. Es el foco de atención estos dos partidos. Y creo que no sería una revancha para ellos. Sí se irían, obviamente, muy felices con sacar una victoria, pero de antemano les digo que no es una revancha, por favor. Para la revancha ya la tuvieron y la volvieron a perder. Tendría que volver a hacer otras dos finales y eso no asegura que se saquen la espina y tendría que ser dramática. O sea, muchos factores para hacer revancha. Si perdemos, que espero que no, obviamente ellos tomarían mucha fuerza, tomarían mucha confianza, vendrían de un torneo de menos a más, pero si no son campeones, perdón, pero se te van a tener que esconder en el mejor lugar porque la vergüenza será monumental. O sea, ya eliminaste a tu acérrimo rival, a tu némesis, al equipo que odias y no eres campeón, entonces tendrías que esconderte. La presión está más sobre ellos que de nosotros. En el sentido de que nosotros si pasamos, pues, buscamos el bicampeonato, obviamente si no pasamos sería también una vergüenza, pero ya fuimos campeones, somos los vigentes campeones, no hay tanta presión como en ellos que llevan 21 años, 22 años sin ser campeones. Entonces, si no lo son, es que el título está muy disputado entre el eterno subcampeón y la vergüenza nacional entre ellos y los chiquitines, entonces, entre arrimados y chiquitines no se acaba esta liga que cada vez sale con una cosa nueva. Esperemos que Edson esté en la vuelta, sería importantísimo que esté en la vuelta, nos ayuda mucho en la media cancha, Mateus no lo hemos recuperado del todo, después del mundial se perdió, dejó su alma en ese penal y no la ha recuperado. Va a ser difícil esa media cancha con Guido y Mateus y espero que el equipo se encuentre ya y tenga contundencia y tenga buenas jugadas. se vio un cambio total, radical cuando entró Oribe en Veracruz se notó un cambio en el ataque, le dio un pase preciso y a donde lo necesitaba. Así como lo quiere Castillo, entonces o hacemos que Castillo se mueva más o hacemos que Castillo tenga un compañero que le ponga pases precisos como Oribe o alguien como Blanco que te metía un pase preciso a donde tú lo necesitabas nada más para rematar. Ese 9, ese enganche que te genera la jugada. Jeremy está ahí, fue su cumpleaños, se dio el abrazo de Acatempan con Miguel Herrera, esperemos que en algún momento pueda, si tiene las intenciones y las ganas de jugar y hacer algo pues que lo haga, que demuestre porque está acá, que nos sirva de algo por lo menos todos los granos suman para formar una playa entonces será importante que todos estemos apoyando yo sé que a veces los boletos no son baratos y más el partido de regreso pero si queremos el bicampeonato tenemos que estar ahí yo siempre he dicho que el aficionado es una parte importante del juego y lo hemos visto recientemente en Champions y en muchas competiciones entonces hay que estar ahí hay que hacer el esfuerzo es el último esfuerzo de esta temporada ya falta poco para que termine para que venga un receso largo y todos apoyar a la Azteca es importantísimo estar ahí del local y el domingo como visitantes administrativos muy caros los precios si yo lo sé no son nada baratos pero pues hay que hacer el esfuerzo ya pronto para cerrar este podcast les informo que ya se viene la renovación para todos los abonados ya se viene la renovación de su abono los precios oscilarán entre lo que pagamos la temporada pasada aumentarán como 100 200 pesos hay un pequeño retraso para hacer la renovación están esperando que termine la temporada hay cambios dentro del abono de forma personal les puedo decir que les va a convenir muchísimo como cada año les digo comprarlo por el año cada 6 meses ya va a cambiar la dinámica y también bueno es la renovación y hasta junio finales de junio empezará la venta general para los que quieren adquirir su abono es una buena inversión si lo ves a que te ahorras alrededor de 2 mil pesos 2 mil pesos 2 mil 500 casi 3 mil si compras tus boletos separados cada partido o si este compras el abono anual si te ahorras mucho dinero conviene el abono se paga con los partidos importantes Chivas Cruz Azul Pumas y con la liguilla y si si se llega a la final pues con eso se paga simplemente el abono yo he hecho algunas veces cuentas sobre la diferencia y si es una diferencia entre 3 mil a 2 mil pesos entonces tomenlo en cuenta yo les tendré informados de cuando se viene en la renovación también la reubicación el abono fest la compra por primera vez que necesitan y no se despeguen del canal toda esta información estará aquí aquí también les estoy mostrando cuáles son todas las vías por donde pueden escuchar el podcast todas las plataformas en donde nos pueden escuchar así como pueden vernos y escucharnos en youtube es una plataforma es un es un concepto radiofónico pero también existe el video para que también lo puedan ver y escuchar en youtube no se despeguen del canal se viene el último tramo del torneo se viene lo más importante la liguilla lo que todos estamos esperando lo que todos queremos porque buscamos el bicampeonato les recomiendo que se suscriban al canal de youtube que le den a la campanita porque es importante darle a la campanita nos ayuda a que les lleguen las notificaciones y así nos puedan ver y puedan ver todos los videos que subamos a lo largo del tiempo también les recomiendo que se suscriban en todas las plataformas de podcast para que nos escuchen y se descargue inmediatamente cada capítulo les mando un abrazo nos vemos en la cancha y vamos los cremas la puta madre que les ganamos a los arrimados bienvenidos a este canal del crema soy el canal del mejor equipo de fútbol que a todo equipo él le va a ganar eso dejemos de un lado ahora escúchate este podcast que te vengo yo a traer siéntate ponte como tú relájate ven a pasarla bien rólate ese like y también suscríbete esto bien ¡Suscríbete!